Siempre es un gusto y un honor saludarle cada semana en este Orgullo Nicolaita. En nombre de todos mis compañeros y con el entusiasmo de cada ocho días le damos la bienvenida. Orgullo Nicolaita. Vamos a empezar con esta información en donde en la tradicional rueda de prensa el rector Salvador Jara Guerrero da a conocer los pormenores del término de la gratuidad, gratuidad para este ciclo escolar y además menciona sobre los apoyos para los jóvenes con menores ingresos económicos. Los estudios que tenemos simplemente si usted ve cuántos estudiantes tienen auto en Ciudad Universitaria y por los datos que tenemos acerca del lugar donde viven, del lugar de donde provienen, pues estamos hablando de que más del 70% pudiera no solo pagar esa cuota sino incluso más. Pero vamos a ver, nosotros estamos otra vez abiertos a que, repito, aquellos que nos demuestren que no tienen para pagar no vamos a permitir que se salgan de estudiar, entonces preferimos condonarles la cuota. Bueno, es la información puntual que le tenemos y por otra parte el tesorero de la Universidad Michoacana, Horacio Díaz Mora, da a conocer a los jóvenes nicolaitas cómo podrían realizar los trámites hasta el próximo 30 de abril. El tesorero de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Horacio Guillermo Díaz Mora, hace un llamado a la comunidad estudiantil nicolaita que en virtud de que el periodo de reinscripción al periodo febrero-agosto 2014 concluye el 28 de febrero, podrán efectuar su trámite aun cuando no hayan realizado el pago respectivo, ya que el plazo para hacerlo o solicitar una condonación será hasta el 30 de abril. Las cuotas que actualmente está implementando la universidad están autorizadas en el presupuesto de ingresos de la Universidad Michoacana que aprobó el Consejo Universitario en la última sesión para el ejercicio fiscal 2014. Los problemas de los universitarios en cuanto al restablecimiento de las cuotas y la viabilidad financiera que tanto requiere la universidad, pues requiere de la acción conjunta de todos, de cualquier problema del que se trate, pues si no lo resolvemos entre universitarios, pues difícilmente podremos salir adelante y aquí se tiene la seguridad de que habrá solidaridad por parte de la comunidad universitaria. Para el caso de aquellos que consideren que su situación económica no les permita cubrir el monto de la cuota y quieran solicitar una condonación total o parcial, pueden acudir a la dirección de su escuela, a la oficina de asuntos estudiantiles o a la tesorería de la universidad a realizar el trámite, reiterando que es importante la solidaridad con la Casa de Hidalgo. Se dio a conocer que el doctor José Antonio Lleberino Juárez de la Facultad de Economía realizará una estancia de dos meses como profesor asociado en la oficina de transferencia de tecnología en Harvard. Esto a través del programa conjunto entre la Universidad Complutense de Madrid y dicha institución a través del Real Colegio Complutense en Harvard. Él mismo nos habla de esta estadía en Harvard. En gran parte es la Universidad Michoacán a la que siempre me ha apoyado. De hecho, yo hice dos maestrías en Estados Unidos, me apoyó la universidad, posteriormente hice una especialidad en Japón, también me apoyó con recursos la universidad y hoy precisamente haciendo esto que estoy, es un programa conjunto entre la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Harvard a través del Real Colegio Complutense en Harvard, bueno, pues en realidad también la universidad me ha apoyado bastante en todo esto. Yo lo que estoy haciendo es una tesis sobre transferencia de tecnología. Creo que la Universidad Michoacana, igual que muchas de las universidades más importantes en el mundo, no puede quedarse rezagada en estos procesos que se están sucediendo. En los últimos 30, 40 años, la gran cantidad de descubrimientos científicos y tecnológicos se han plasmado en una cantidad impresionante de desarrollo social y económico en algunas regiones del mundo, especialmente aquella del este de Estados Unidos, Nueva Inglaterra, y otro ejemplo es el Valle del Silicón. Entonces, la idea es nosotros, estoy estudiando qué es lo que determina la transferencia de tecnología en México, posteriormente qué recursos organizacionales, humanos, financieros, tecnológicos, explican estos procesos que ya se están dando en algunas universidades en México. La Casa de Hidalgo tiene 25 propuestas que están siendo sometidas para la evaluación ante el CONACY del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y así lograr el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de las universidades, tal cual lo manifestó el coordinador de la investigación científica, Luis Manuel Villaseñor Sendejas. Aquí lo dijo ante los medios de comunicación. El día de hoy nos da gusto decir que es una participación histórica en este tipo de convocatorias porque tenemos hasta el momento 25 propuestas que se están sometiendo para su evaluación al CONACYT. El tope de cada una de estas propuestas es de 5 millones de pesos. De manera que una vez que se evalúen, pues ya estaremos en condiciones de informarles el monto aprobado ya real, pero el monto que se está solicitando es de alrededor de 100 millones de pesos para equipar nuestros laboratorios de investigación científica. Las modalidades de esta convocatoria son tres modalidades. Pueden ser por parte de cuerpos académicos consolidados o en consolidación, esa es una de las modalidades. La otra es por parte de grupos de investigadores y la tercera es por parte de investigadores jóvenes. La mayoría de estas propuestas que tenemos son de cuerpos académicos consolidados y en consolidación. De manera pues que gracias al apoyo irrestricto del rector y de la administración actual, es que se está logrando que nuestros investigadores hagan cada vez propuestas por montos más importantes, de mejor calidad que se están viendo reflejadas en un ingreso considerablemente mayor al área de investigación. La Facultad de Economía y la Universidad Latina de América asignaron un convenio. Este convenio de colaboración es el que se busca para tener un intercambio en publicaciones, también en lo académico, en aspectos de movilidad y también en que tengan beneficio, desde luego, ambas universidades. Esta es la firma del convenio. El rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero signó un convenio de colaboración con la Universidad Latina de América. En ella hizo una invitación a salir de la dinámica de endogamia. Uno de los vicios más severos, más peligrosos en la academia mundial es la endogamia. Es decir, cuando un estudiante llega a una preparatoria y sigue en el mismo lugar, en la licenciatura, y ahí mismo los mismos profesores le dan la maestría y luego el doctorado, resulta que los vicios inherentes a la planta académica, que son normales, no somos todólogos, no podemos ser buenos absolutamente en todo, se reproducen en los estudiantes. Y entonces, si estos estudiantes, una vez graduados, además los contratamos para que den clase, pues lo que estamos haciendo es una reproducción que se denomina endogámica, en donde estamos reproduciendo los vicios que tenemos y entonces corremos el riesgo de un aislamiento académico que puede ser mortal. Por otro lado, señaló que esto es solo un trámite protocolario, ya que desde hace tiempo han tenido diversas colaboraciones con esta universidad hermana. Dentro del convenio se encuentran el intercambio de publicaciones, la realización de conferencias, simposios, coloquios, la participación de docentes en eventos académicos, la elaboración de artículos científicos, así como facilitar la movilidad de alumnos entre ambas instituciones y fomentar la impartición de posgrado a personal de la UNLA por parte del personal de la Facultad de Economía. La cooperación debe convertirse en una palabra mágica que permita aprovechar las potencialidades de todas las instituciones educativas en aras de mejorar la formación profesional de los alumnos. Creo que un convenio de colaboración implica el convencimiento de dos partes para trabajar en pos de un objetivo común. Y en este caso, el objetivo común que ambas instituciones hemos planteado, desde el momento en que yo me acerco con el maestro Luis Roberto Mantilla para plantearle esta posibilidad de convenio, es único, lograr que las potencialidades de nuestras dos instituciones se vean reflejadas en el mejoramiento educativo, pero sobre todo en la formación profesional e integral de los alumnos de ambas instituciones. Así lo mencionó el director de la Facultad de Economía, Rodolfo Aguilera Villanueva. Destacó también que varios de los logros de la facultad a su cargo, como la incorporación al Programa Nacional de Postgrado de Calidad, la Mestría de Ciencias de Desarrollo Local, la aprobación y apertura de la Licenciatura en Comercio Exterior de la Ciudad de Lázaro Cárdenas y la certificación de procesos bibliotecarios de catalogación y clasificación del acervo bibliográfico, aprobación y apertura del Doctorado en Ciencias del Desarrollo Sustentable y subrayó que se tiene en el tintero la apertura de las Mestrías y Doctorado en Economía Aplicada. Por su parte, el director de la Licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales, Leopoldo Callejas, se congratuló por la firma de este convenio que permitirá sumar alianzas estratégicas y mencionó que la economía debe tener rostro humano. Momento de hacer una pausa. Yo le espero. Tenemos más en este Orgullo Nicolaita. ¿Qué tal? Este y todos los sábados a las 14.30 horas lo esperamos en este programa, Orgullo Nicolaita, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Orgullo Nicolaita, aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la tele de todos. Veamos, ¿cuáles son las maestrías que tiene la Facultad de Economía? La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga, en voz del jefe de la División de Estudios de Posgrado, Dante Ariel Ayala Ortiz, informa que se encuentra abierta la recepción de solicitudes para ingresar a las maestrías en Ciencias en Desarrollo Local y maestría en Gestión Pública de la Sustentabilidad. Hacer la presentación de las convocatorias de nuevo ingreso que está abriendo la Facultad de Economía a través de su División de Estudios de Posgrado. Ambos programas están abriendo su convocatoria para nuevo ingreso. Antes de cederle la palabra a los coordinadores para que pudieran hacer la presentación correspondiente a cada uno de estos programas, yo quisiera comentar que la División de Estudios de Posgrado está en una fase de expansión, de consolidación. En la actualidad tenemos tres programas vigentes, la Maestría en Ciencias en Desarrollo Local, la mejor conocida como la MADEL, la cual es un programa que ya tiene 11, 12 años aproximadamente y que tenemos el gusto, el agrado de comunicar que en la reciente convocatoria del Programa Nacional de Posgrado de Calidad del CONACYT logró ser reacreditada en grado de consolidado. Las bases y formatos de solicitud de ingreso para ambas maestrías están disponibles en www.posgradofebac.mx Momento de Nicolaita Distinguido. Le quiero presentar a Mónica Méndez Pozos. Ella es de la Facultad de Psicología y ha participado en Movilidad Cultural en Brasil. Ha sido dos veces acreedora al Premio Padre de la Patria. Ustedes saben que son los mejores promedios, los jóvenes con mejor promedio de aquí de la Universidad Michoacana. Y ella busca consolidar sus estudios al terminar su carrera en Francia o en Brasil. Hola, mi nombre es Mónica Méndez. Soy estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. También estuve estudiando el idioma inglés e italiano y actualmente estoy estudiando el idioma portugués en el Departamento de Idiomas. A lo largo de mi formación he participado en los Tianguis de la Ciencia que se presentan en la universidad. Y algunos de mis logros académicos han sido ser Premio Padre de la Patria en dos ocasiones. Uno en la preparatoria y otro en el segundo año de la facultad. También he sido, bueno, formé parte de un programa de movilidad en Brasil. Este programa era un intercambio cultural durante el verano y fui la representante de nuestra institución ante Cumex y ante Santander, que fue el que me becó. De igual forma, estoy actualmente dando mi servicio social en Coparmex y considero que esto es importante porque al momento de hacer la selección para servicio social, en Coparmex nos dijeron que ellos preferían estudiantes de la Universidad Michoacana porque creían que la formación que se nos daba era mejor que la formación que se le daba a estudiantes de psicología en universidades privadas. Estoy estudiando idiomas porque mi meta es irme de movilidad académica. Ahorita tengo dos visiones. La primera es hacer un semestre, terminar la carrera, no menos semestre en otro país y posteriormente titularme para poder hacer una maestría, ya sea en Brasil, en Estados Unidos o en Italia. Mi nombre es Mónica Minerva Mendez Pozos, soy estudiante de la Facultad de Psicología y soy orgullosamente nicolaita. La Facultad de Ingeniería Civil está de manteles largos, un año más de vida académica. En el marco del 84 aniversario de la Facultad de Ingeniería Civil, autoridades nicolaitas y de gobierno del Estado se dieron cita para celebrar dicho evento. En representación del rector Salvador Jara Guerrero, el coordinador general de estudios de posgrado Medardo Serna González, comentó que han pasado 84 años por una facultad que ha prevalecido gracias al cumplimiento de la misión educativa de hombres valiosos para las mejoras causas sociales que aportan al desarrollo integral de la sociedad mexicana y la michoacana. Destacó el hecho de que el aniversario de la facultad haga confluir a autoridades de dependencias municipales y estatales, así como a las otras facultades que inciden en el desarrollo de la infraestructura para los asentamientos humanos. Ello habla de la vinculación que la Facultad de Ingeniería Civil ha sabido mantener durante ocho décadas. Agregó que la Universidad Michoacana ha preparado a profesionistas sobresalientes y esto va a verse gradualmente a mediano plazo, lo que hará repuntar a la industria y economía michoacanas. Durante el evento se entregaron reconocimientos a los mejores promedios a nivel licenciatura y maestría, así como reconocimientos a profesores y personal administrativo por su desempeño. Vamos a hacer una pausa, es breve. Le espero aquí en el programa de la Universidad Michoacana. ¿Qué tal? Este y todos los sábados a las 14.30 horas lo esperamos en este programa, Orgullo Nicolaita, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Orgullo Nicolaita, aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la tele de todos. Veamos qué está haciendo actualmente la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Bien, pues han realizado la Feria del Empleo, la cual tuvo una concurrida participación de estudiantes y de empresas que buscan también ofertar propuestas a los jóvenes de aquí, de la Universidad Michoacana. Con la finalidad de promover los vínculos entre los diversos actores sociales, públicos y privados y acercarlos con los jóvenes estudiantes nicolaitas, la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo llevó a cabo su primer Feria del Empleo, Prácticas Profesionales y Servicio Social. Así lo dio a conocer Jesús Plata Sánchez, miembro del Comité Organizador. El objetivo es acercar a las empresas y a las instituciones de gobierno aquí a la escuela para que ellos tengan la oportunidad de ver los espacios disponibles para prácticas, para servicio social y pues algunos espacios vacantes o empleos. Recordemos que lo de la Feria del Empleo ya no es un concepto nuevo, ya lo ha venido trabajando el gobierno del Estado, el gobierno municipal y también el Servicio Nacional del Empleo. Pero precisamente por esa cuestión de la vinculación de la que tú hablabas es que nosotros decidimos hacerlo, pero incluyendo lo que sean prácticas y servicio social. Dado que por un lado los obligamos a que ellos para que se puedan titular, den sus prácticas y den su servicio social. Entonces de esta manera también nosotros estamos contribuyendo para que ellos cumplan con esa parte de su obligación para que se puedan titular en algún momento determinado. El número de stands son 13, pero por la buena respuesta que hubo, incluso algunos que llegaron el día de hoy y en total tuvimos 15 empresas e instituciones participando, como el caso de Coparmex, Canaco, el Issste, el mismo Seguro Social, por parte del gobierno del Estado está la Comisión de Servicio Social de Pasantes, está el municipio con lo que sería el área de reclutamiento, que ellos vienen a ofrecer prácticas profesionales y servicio social. También viene por parte del municipio lo que sería el programa de redes por el empleo, viene Coca-Cola, viene Dish, viene Grupo FAME, Grupo Ortiz, viene CS Consultoría y algunas otras que la intención es precisamente este acercamiento con los muchachos y con los egresados, porque el llamado también fue para los egresados de nuestra facultad. En representación del rector Salvador Jara Guerrero, el secretario académico hizo hincapié en la necesidad de multiplicar este tipo de eventos para que los alumnos vivan su servicio social y prácticas en un ámbito laboral real, estatal, ya sea dentro del sector público o privado, buscando con ello una vinculación efectiva entre la Universidad Nicolaita y la sociedad. ¿Y qué opinan ellos? ¿Qué opinan los jóvenes estudiantes de esta Feria del Empleo? La verdad es que está muy bien que lo hagan esto, se supone que es la primera vez que hacen esta Feria y nos involucra mucho porque nos da a conocer que tanta oportunidad tenemos cuando salgamos de aquí de la escuela y que nos ayuda también a que nos desarrollemos en las prácticas y en el servicio social. Yo creo que es muy importante porque nos da apertura a irnos metiendo a lo que va a ser nuestro campo de desarrollo, a ir teniendo la experiencia de lo que es en verdad nuestra carrera, de poner en práctica nuestros conocimientos y que no solamente nos quedemos en la teoría, que aunque es la base, muchas veces no es lo único que cuenta. Creo que se me hace muy importante y es una gran oportunidad que nos están dando a todos nosotros y es más práctico venir aquí y estar yendo a todos los diferentes lugares. Pues se me hace que es importante crear este tipo de eventos porque en ocasiones es difícil ir a uno como estudiante ir a llevar las solicitudes a todos los negocios y en cambio aquí estando todos juntos puedes repartirlas en un solo lugar y es un poquito, pues me gusta la probabilidad que existe más en este tipo de eventos que ir a cada uno a donde no sabes si están solicitando personas, en cambio aquí ya sabes y tienes la seguridad de que sí. Sé que le dan promoción a los lugares donde podemos realizar las prácticas y el servicio social y los que ya lo acabamos pues tener una fuente de empleo. Yo pienso que este tipo de eventos son muy importantes debido a que pues podemos encontrar lugares para hacer nuestras prácticas y pues para posteriormente encontrar trabajo. Bajo la idea de vincular a la Universidad Michoacana con las comunidades en lucha actual concluyó el diplomado Educación, Resistencia y Filosofía Purépechas. Esto fue coordinado por el Departamento de Didáctica de la Universidad Michoacana y varias comunidades de nuestro estado. Concluyó el diplomado de Educación, Resistencia y Filosofía Purépecha en el Departamento de Didáctica de nuestra universidad. Entre las particularidades de este diplomado destacan, por un lado, la coordinación de jóvenes egresados de la propia universidad con un fuerte interés en el fenómeno social vigente de las comunidades purépechas con su muestra de resistencia y valor. Este diplomado ofreció la posibilidad de dialogar directamente entre los asistentes al dicho diplomado y los agentes activos de estas comunidades, realizando en los lugares donde se analizaron los movimientos sociales anteriores como el caso de Santa Fe de la Laguna, la comunidad de Primotapia, Sabina, Paracho, Cherán, entre otros. Un objetivo interesante de la universidad es precisamente abrir sus puertas a aquellas personas que quieran compartir y sistematizar el conocimiento transmitido en este u otros diplomados y la posibilidad de contraponerlo y analizarlo en conjunto con las personas que están directamente inmersas en estos movimientos sociales. Porque además de que el alumnado visitaba las comunidades, se invitaba también a la universidad a aquellas personas claves que vivían o estaban viviendo un proceso difícil de transformación, como el caso de Cherán. Es invaluable en materia social e histórica esta posibilidad de vinculación entre la Universidad Michoacana y las comunidades del interior de nuestro estado. Un objetivo extra, impulsado por el jefe del Departamento de Didáctica, Luis Chávez, y los coordinadores del diplomado, es la posible emisión de un libro con la selección de los ensayos concluyentes de este proceso. Será también una segunda edición sobre esta línea y dicho diplomado tendrá su arranque el próximo 12 de mayo. Se realizó ya lo que fue el segundo encuentro nacional, es el segundo encuentro nacional sobre problemática urbana. Aquí participó de una manera muy importante la Facultad de Arquitectura y también la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Esto fue lo que pasó por parte de la Facultad de Arquitectura, Buenas Prácticas y Propuestas de Solución. Se llevó a cabo el segundo foro nacional sobre problemática urbana, Buenas Prácticas y Propuestas de Solución en el Centro de Información, Arte y Cultura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El rector Nicolaita, Salvador Jara Guerrero, manifestó que hoy en día la gente busca vivir con la comunidad de los servicios urbanos, pero sin perder el contacto con la naturaleza, por lo que deben surgir ideas desde diferentes disciplinas sin mermar la calidad de vida de los habitantes urbanos. Este foro aborda los problemas y soluciones a que se enfrentan las grandes ciudades del país y cuenta con la participación de destacados investigadores de importantes universidades nacionales. Cabe señalar que las conclusiones que arroje este evento serán analizadas ampliamente a fin de que las instancias correspondientes lleven a cabo acciones pertinentes a resolver la problemática de las grandes ciudades. Listo. Con esta información yo quiero poner punto final. A nombre de este equipo, de todos mis compañeros en la producción, me despido. Recuerden que cada semana estamos trabajando para llevarle puntualmente la información que genera la Universidad Michoacana. Soy Ariri Sánchez. Muchas gracias. 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 Gracias.